Cada día está más cerca de la tan esperada fusión de Ethereum, de Merge. Ese cambio a Proof of Stake de la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado. Aquí estamos viendo cuándo será el Merge. El countdown para la bomba de dificultad. Bueno, aquí puedes ver exactamente cuándo será 14 días, 20 horas, 52 minutos, 23 segundos. Vamos a estar observando. Obviamente será algo demasiado importante para el espacio cripto entero. Ese cambio a Proof of Stake de, como les digo, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado de todo el espacio cripto. Y bueno, tengo alguna otra noticia interesante el día de hoy. Algo muy importante para nosotros, los personas de a pie, los minoristas en este mercado. Algo que seguramente va a traer atracción. Y voy a estar dando la noticia y explicando qué pasa aquí. Ethermine Mining Pool lanza servicio de staking antes de la esperada fusión. Este pool de minería es el más grande, más grande del mundo y ha anunciado el día de hoy un lanzamiento de un servicio de pool de participación para los usuarios. ¿Qué está haciendo en general esto? Lo que quieren hacer es crear, o más bien que las personas con menor poder adquisitivo o con menor Ethereum, que es casi lo mismo, pues simplemente puedan acceder a hacer staking, ¿ok? Cortando esa barrera. Ellos lo que están haciendo es intentando traer el dinero retail, hacer staking en Ethereum de una manera más amigable, más favorable. Bueno, van a tener cierta tarifa de administración, pero en general el punto está muy interesante porque sí puede llegar a reducir la presión de venta de EIT en el futuro. ¿Por qué? Pues porque se va a reducir la presión de venta mientras esas monedas estén en staking. Entonces va a ser algo muy importante para el espacio cripto y seguramente esto se parece un poco más a Binance Smart Chain, donde hay una facilidad enorme para poder participar, ¿no? Delegar tus monedas. Y esto llega hoy. El servicio Ethermine Staking permitirá a los usuarios contribuir con fondos tan bajos como 0.1 Ethereum a un grupo masivo de contribuciones de usuarios que se invertirán colectivamente para crear y ganar nuevos Ethereum. Ya sabes que el staking te van a recompensar con nuevas monedas. Una vez que la fusión tan esperada haga la transición de Ethereum a una prueba de modelo de participación, este mes de septiembre. Ethermine Staking no estará disponible en los Estados Unidos, lamentablemente. Miren, realmente es algo que las personas en general con las que yo estaba hablando y que hemos dialogado sobre si es más descentralizado, si es menos descentralizado el proof of stake, realmente eso sí lo hace más interesante porque le baja la barrera de entrada al poder participar, ¿ok? Dentro de ese staking. Entonces está muy interesante realmente. Ethermine Staking elude esta barrera de entrada al permitir que los usuarios contribuyan con tan solo 0.1 Ethereum, 154 dólares al momento de esa escritura de este artículo, agrupando esas contribuciones y haciendo staking. Para este servicio, la empresa propiedad de la empresa austríaca Bitfly cobrará una tarifa móvil que disminuye a medida que se compromete más Ethereum dentro de ese pool. A los usuarios que aporten menos de 32 Ethereum se les cobrará una prima del 15% y también tienen otros pools donde cobran tarifas más bajas, pero al menos tienen que tener 32 Ethereum. Ya estamos hablando de bastante capital. Y en este caso, pues estamos hablando de que con 154 dólares ya puedes participar. Entonces, primero baja la barrera de entrada. Segundo, hará en el futuro, obviamente eso estamos hablando a mediano o largo plazo. Y cuando ya esté todo en funcionamiento en Ethereum proof of stake, realmente puede hacer que esa presión de venta continua, pues disminuya, porque las personas tienen un incentivo para dejar sus monedas alojadas en staking. Y quizás también por el interés compuesto dejar las recompensas, lo que lo hace bastante atractivo, porque se va generando de esas ganancias que generas en staking por el interés compuesto, vas generando un mayor capital que genera ganancias. Entonces, es algo muy interesante. Me parece que va a ser a largo plazo una de las cosas que pongan a Ethereum en la mira de muchos más participantes del mercado, porque tienen la oportunidad de generar ingresos pasivos. Entonces, le baja la barrera, genera menor presión de venta, cambia los incentivos también para las recompensas por el interés compuesto. Y bueno, a medida que se unan también, la tarifa de administración sí está bastante alta realmente, pero a medida que se van uniendo más y más a Ethereum, la tarifa va a bajar. No sabemos exactamente cuánto, pero ya tendremos más información y obviamente estaremos aquí contándoles como siempre toda esta información. Bueno, déjame saber tu opinión. ¿Qué vas a hacer tú con tu Ethereum ya tan cerca de ese fusión o merge? En este mes de septiembre vas a vender previo al merge, vas a vender después. ¿Qué estás haciendo con tu Ethereum? Lo vas a poner en staking con Ethermine. Te leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros envíos donde estamos explicando muchísimos temas. Además, nuestros videos de actualizaciones y análisis. Y además, el curso de análisis y criptomoneda. Hasta luego.